Hola, soy el congresista Mark Tecano y quiero recordarles que tienen que completar su formulario del censo. Estoy aquí con Mayra Miranda, una representante de Naleo, que nos va a explicar por qué es tan importante completar su formulario. Hola Mayra, gracias por estar aquí. Hola, congresista Mark Tecano. Muchísimas gracias por invitar al Fondo Educativo Naleo a hablar sobre el censo. Mayra, ¿por qué es tan importante que nuestra comunidad complete el censo? Bueno, congresista Tecano, es extremadamente importante que nos hagamos contar este año porque recibimos 1.5 trillones de dólares cada año y cada estado recibe fondos diferentes, ¿verdad? Y California, de hecho, recibe los fondos más grandes comparado a otros estados. Gracias a estos dólares que recibimos, podemos proveer fondos a las escuelas, a los hospitales, a las carreteras, entre muchas otras cosas más. ¡Wow! Me gusta decir que el voto es nuestra voz, pero el censo es nuestro poder. ¿Qué tipo de fondos federales recibirá nuestra comunidad si todos completamos el censo? Claro que sí. Y me fascina lo que acabas de decir, de que el censo es poder, porque realmente es necesario, sobre todo para las comunidades que son difíciles de contar, también conocidos como hard-to-count communities, que por lo general incluyen a las comunidades latinas. Y quiero invitarlos a todos que nos hagamos hacer contar, sin importar cuál es el estado de su ciudadanía. Si usted tiene aquí viviendo cinco años, tres meses, cinco meses, no importa el censo, es para contar a todos. Y hablando acerca de los fondos federales, como mencioné antes, se reparten más de 1.5 trillones dólares anuales. Y entre estos programas que son afectados, gracias a estadísticas del censo, estamos hablando de Medicaid, estamos hablando de Medicare, parte B, parte A, parte D, también programas que afectan a los niños como Snap, Chip, y los launches escolares. Así que es muy importante que usted se haga contar, porque si no nos hacemos contar, es muy probable que vayamos a perder fondos que afectan a nuestras comunidades. Ay, gracias. ¿Cómo se puede completar el censo? ¿Se puede hacer en español? Claro que sí. Es muy fácil completar el censo este año. Usted puede hacerlo por internet. Usted ya debió haber recibido una carta donde se le invita y se le da direcciones de cómo completar el cuestionario. Usted también puede hacerlo por teléfono. Y también puede esperar a que le llegue su carta, si es que no la ha llegado, con el formulario físico. Y eso le llegará después, a partir del 8 de abril. Gracias, Mayra. Una más importante pregunta. La pregunta más importante. ¿El censo es confidencial? El censo es 100% confidencial. Su información está protegida bajo el título 13 de la Constitución. De hecho, si alguna persona, por alguna razón, entrega información de alguna persona en específico, esa persona que trabaja para el censo puede ir a la cárcel por más de cinco años o a recibir una multa de más de 250 mil dólares. Así de que esa información está protegida y, por favor, siéntese seguro de completar el censo. Muchas gracias por esta información, Mayra. Por favor, completen su formulario del censo. Si todos somos contados, tendremos los fondos necesarios para mejorar nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestras calles y carreteras. Nuestra comunidad es difícil de contar. Es por eso que tendremos que hacer todo lo posible para que todos seamos contados. Visite 20-20-Census.gov para completar su formulario o llame 844-468-2020. Su voto es su voz, pero el censo es nuestro poder. Gracias. Muchas gracias. Gracias.